El Redmi Note 11 es uno de los teléfonos de gama media que está, sin ninguna duda, en la quiniela de muchos usuarios para este año 2022. No os voy a engañar, su diseño resulta llamativo, sus especificaciones suficientes, pero si por algo llama la atención este teléfono es, sin duda, por su precio más asequible. Así que, como imagináis, llevo una semana probando este nuevo teléfono de Xiaomi. Bueno, este y varios teléfonos, así que os recomiendo que os suscribáis para no perderos ninguno de los análisis que estamos a punto de subir al canal. Y sin duda alguna me parece uno de los teléfonos más importantes que vamos a tener en la gama media este año y en este vídeo os voy a contar por qué. ¡Hola! ¿Qué tal, sataqueros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sataka. Yo estoy encantado una vez más de estar aquí. Y bueno, lo primero que tengo que deciros de este Redmi Note 11 es que supone la evolución de una de las familias de teléfonos de gama media más importantes que siempre nos trae cada año esta compañía. Eso sí, tengo que decir que esta generación me ha parecido muy continuista en relación a la generación del año pasado, a la del Redmi Note 10, pero llega con Miui 13 en la tienda en su interior. Algo que es positivo, pero también negativo, como os voy a contar en unos minutos. Y si me centro a hablar del apartado de diseño, no sé si recordaréis cómo era el Redmi Note 10, pero ya os digo que es prácticamente igual que estos nuevos Redmi Note 11. Así que en ese sentido sigue su estela. Este año volvemos a tener un teléfono de gama media por parte de Xiaomi, sencillo, ligero y sin muchas pretensiones de ser especialmente llamativo. La trasera ha dejado en esta generación los efectos reflectantes a un lado que teníamos el año pasado y ahora presenta un diseño mate a lo largo de toda su superficie. Nunca me cansaré de decirlo, lo que más llama la atención de estas traseras son el módulo de cámaras que en este año llega también con cuatro sensores de los que hablaremos un poquito más en profundidad dentro de unos minutos. Y si le damos la vuelta al teléfono, esperad que lo desbloqueo con el reconocimiento facial, tenemos una pantalla muy similar, por no decir que es un calco, a la del Redmi Note 10 a nivel de diseño y también de especificaciones, algo que comentaré después. Con unos marcos más o menos bien aprovechados, una cámara frontal y una barbilla inferior bastante prominente, más de lo que nos gustaría, pero que tampoco supone ningún problema a la hora de utilizarlo. En mano, el teléfono se siente súper bien, tiene un tacto muy agradable y es bastante ligero, algo que a mí me encanta, tiene unos 179 gramos de peso, así que esto lo hace perfecto para poder utilizarlo durante largos periodos de tiempo sin necesidad de que se nos muera la mano. Como ya he dicho, la pantalla de este Redmi Note 11 se parece muchísimo a la del Redmi Note 10, así que este año volvemos a tener un panel Super AMOLED de 6,43 pulgadas con resolución Full HD+. Pero este año me alegra poder deciros que tenemos una mejora en comparación al año pasado y es que al fin ha llegado una tasa de refresco de 90 Hz. Sí, es cierto que no es la de 120 Hz, que me habría encantado ver ya integrada en la gama media de Xiaomi, pero bueno, por lo menos mejora el estándar de los 60 Hz, que ya se está quedando bastante atrás y viene desactivada de fábrica, así que os aconsejo que si os compráis este teléfono la activéis porque la experiencia se nota muchísimo, resulta mucho más fluido a la hora de hacer scroll, así que de verdad que es muy recomendado. A nivel de brillo, la pantalla del Redmi Note 11 va sobrada en cualquier situación y gracias a su ajuste automático se adapta a la mayoría de situaciones con una capacidad de sobra para ofrecer más luminosidad siempre que resulte necesario. Así que como también podía esperar después de haber estado probando este Redmi Note 11, la calidad que nos ofrece la pantalla es exactamente igual que la que tuve el año pasado, es decir, tenemos un tamaño suficiente para poder reproducir cualquier tipo de contenido, películas, series, vídeos, o sea que en ese sentido ningún problema, incluso para jugar a videojuegos es un teléfono bastante cómodo y si a todo eso le sumamos ese extra de 90 Hz, pues oye, mejor que mejor. Por cierto, el conjunto multimedia del Redmi Note 11 se completa con un apartado de sonido, en este caso en estéreo, que cuenta con una bahía en la parte inferior y otra en la superior, que tiene bastante fuerza, bastante impacto, bastante volumen, así que en ese sentido estoy muy contento. Eso sí, llega a saturar si subimos el volumen al máximo, así que cuidado con eso. Y oye, que si no queremos escuchar música a través de los altavoces, siempre podemos conectar unos auriculares a través del puerto mini jack, que se integra en la parte superior de este teléfono. Y no me gusta, no me gusta esto, pero me tengo que poner serio porque si hay algo que ha caracterizado a la familia Redmi Note de Xiaomi en los últimos años es que el apartado de rendimiento siempre dejaba algo que desear y por tanto era mejorable. Parte de la culpa la puede tener Miui, ya sabéis que la capa de personalización de Xiaomi a mí personalmente me encanta, pero llega con una grandísima carga de recursos que hay teléfonos que no pueden gestionar todo lo bien que debería, como puede ser el caso de los Redmi. En este caso el Redmi Note 11 alberga en su interior el procesador Snapdragon 680, un chip de Qualcomm que se presentó en el mes de octubre y que cuenta con una construcción en 6 nanómetros. Pero el detalle que más os voy a destacar de este nuevo procesador de Qualcomm es que tiene la conectividad limitada al 4G. Por tanto, un año más, el 5G en la gama media de teléfonos de Xiaomi se queda reservado para el modelo homónimo, es decir, el Redmi Note 11 5G. A ver, ¿qué pasa con esto? ¿Es un problema? Pues sinceramente, a día de hoy no, porque la diferencia entre el 4G y el 5G que podemos tener a día de hoy, pues es prácticamente mínima, pero sí que es algo que podremos echar de menos en dos o tres años cuando esta conectividad del 5G se asiente mucho más. Como os he contado, llevo una semana probando el Redmi Note 11 y el uso diario se hace sin más problemas. He estado navegando por internet, he estado escuchando música, viendo algún capítulo de alguna serie que me estoy poniendo al día con Peaky Blinders para la nueva temporada. También he jugado de vez en cuando a algún videojuego y en ese caso todo muy bien. Pero en el momento en el que le queremos pedir un poquito más de potencia, el teléfono se resiente. Y ahí es cuando aparece algún tirón, algún lag, a la hora de abrir alguna aplicación suele tardar más de lo normal. Por ejemplo, la aplicación de cámara pienso que debería estar mejor optimizada, sobre todo a la hora de cambiar entre los sensores. Entonces está como a medio camino entre ser un buen rendimiento y quedarse cojo. También he encontrado lentitud a la hora de cargar las fotos que he realizado con el propio teléfono, a la hora de ampliar la imagen. Algo que cuesta más cuando la foto sea realizado con el modo de los 50 megapíxeles activado. Esto no llega a ser grave, pero sí que entorpece la experiencia. Y parece ser que MIUI sigue siendo una capa de personalización enorme para estos teléfonos de gama media de Xiaomi. Y la optimización de sus recursos por parte del procesador sigue siendo una asignatura pendiente para la compañía. En este caso, ¿qué podemos hacer? Pues esperar a que Xiaomi saque actualizaciones de MIUI para este tipo de teléfonos y que mejoren un poquito el rendimiento, ya que se supone que MIUI 13 iba a ofrecer un rendimiento del sistema un 20% más potente que el que teníamos con MIUI 12.5 y en ese caso tengo que decir que no lo he notado demasiado. También puedo entender esta falta de rendimiento en algunas ocasiones, ya que el modelo que yo he probado es el de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento. Que por cierto, en estos teléfonos el almacenamiento es ampliable hasta 1 TB a través de tarjetas microSD. Pero al ser un modelo tan básico, por decirlo de alguna manera, entiendo que de vez en cuando le falte un poquito más de potencia. Bueno, ¿y qué ha pasado con la cámara de los Redmi Note 11? ¿Hay bastantes mejoras en relación al año pasado? Pues tengo que decir que no demasiada. Es cierto que ahora el sensor principal es de 50 megapíxeles frente a los 48 megapíxeles del sensor principal del Redmi Note 10, pero a la hora de hacer fotografías y de comprobar los resultados, la experiencia es prácticamente la misma. Como os he dicho, el sensor principal de este teléfono llega con 50 megapíxeles y los otros tres sensores se mantienen igual que en la generación anterior, presentando un sensor de 8 megapíxeles con lente gran angular y el pack habitual de la gama media, un sensor de 2 megapíxeles para el macro y otros 2 megapíxeles para el sensor de profundidad. Y sí, esto es algo muy habitual en la gama media, ¿no? Ese pack de 2 megapíxeles para el macro, 2 megapíxeles para la profundidad, que no aportan realmente nada. Es algo más testimonial y que no vamos a usar en el día a día. Así que, oye, ¿qué tal si nos ahorramos esos dos sensores y metemos un teleobjetivo? Yo dejo aquí la propuesta, no estaría mal. El caso es que echando un vistazo a las fotografías y si disparamos con el sensor principal en modo automático, los resultados obtenidos son, por lo general, discretos. La falta de definición en las imágenes, incluso en condiciones de iluminación favorables, es una constante, que se repite en la mayoría de fotos, incluso en las que disparamos con el modo de 50 megapíxeles. Al Redmi Note 11 le cuesta corregir la intensidad de la luz y muchas de las imágenes que hemos obtenido están ligeramente sobreexpuestas, destrozando la mayoría de cielos que podemos capturar. Además, para intentar corregir esto, se suelen contrastar las fotos de forma algo exagerada y hay contornos que salen más oscuros de lo habitual. La falta de definición y la sobreexposición se agravan todavía más cuando disparamos imágenes con la lente gran angular. Las imágenes se aclaran mucho con este sensor y la calidad decrece en la mayoría de ocasiones. A nivel de colorimetría, el Redmi Note 11 sí que consigue captar bastante bien los colores en la mayoría de situaciones y la temperatura de las imágenes está equilibrada. La cámara frontal parece hacer un trabajo bastante estable, en base a las imágenes que hemos ido capturando. No son un gran ejemplo de definición, pero para hacer selfies de forma puntual es una cámara más que correcta. El modo retrato de esta cámara, por su parte, hace muy buen trabajo capturando bien a los sujetos, aunque el recorte no termina ser del todo preciso. A pesar de eso, la cámara frontal y su sensor de 13 megapíxeles nos ha dejado un buen sabor de boca en la mayoría de ocasiones. Entonces, como siempre suelo decir en los teléfonos de gama media y en su apartado de cámaras, pues a ver, es un módulo que no es perfecto. Pero si tenemos en cuenta que el precio de este Redmi Note 11 ronda los 200 euros de precio, pues creo que tiene una cámara más que justa. Aquí, si ajustamos el precio del teléfono, tiene que hacer concesiones y la cámara es la que suele salir peor parada. Como todo buen teléfono de gama media que se precie, la batería o autonomía es un apartado en el que suele salir muy bien parado y en el caso de este Redmi Note 11 ocurre exactamente eso. La combinación de los 5000 mAh de capacidad junto con los 33W de carga rápida que tiene este Redmi Note 11 forman un tándem perfecto que Xiaomi ha decidido reciclar del modelo del año pasado porque si algo funciona bien, ¿para qué cambiarlo? Cuando utilizas el Redmi Note 11, tienes la tranquilidad de que la batería va a aguantar el tipo durante todo el día. En este sentido, se vuelve a parecer a la generación anterior. Quizá, si tenemos activados los 90 Hz de forma continua, la batería se puede resentir un poquito más, pero aún así no me ha parecido un factor que afecte negativamente al uso del dispositivo. A nivel de carga, los 33W de carga rápida por cable vuelven a ser suficientes para poder rellenar la batería de este Redmi Note 11, aunque no es la carga más rápida de la gama media. En este sentido, he hecho varios ciclos de carga con el terminal y he obtenido unos resultados de media de unos 80 o 90 minutos aproximadamente, del 0 al 100%. Pues bueno, sataqueros, tengo que deciros que este Redmi Note 11 llega al mercado para seguir manteniendo el estándar de la redacción calidad-precio que Xiaomi lleva trayéndonos durante bastantes años. Este nuevo teléfono no arriesga ni hace una gran apuesta en ninguno de sus apartados y, por tanto, pienso que es una de las generaciones más continuistas que he probado en los últimos años. En este caso, tenemos una buena pantalla, tenemos una buena batería y tenemos un módulo de cámaras prácticamente igual que el del año pasado, con sus más y con sus menos. Así que lo que hay es lo que ves. Y lo que ves cuesta 229 euros. Como veis, es uno de los precios más competitivos que podemos encontrar a día de hoy en un teléfono y, por tanto, todas las concesiones que tiene son entendibles. El Redmi Note 11 se convierte así en un teléfono que un año más seguirá llenando estanterías de teléfonos marcados a un precio muy competitivo. Una pieza más en el amplio puzzle que compone la gama media anual de Xiaomi y que en esta ocasión podría dejar de tener sentido una vez que los nuevos teléfonos de Poco vean la luz en unos meses. Así que, Sazaqueros, hasta aquí llega este análisis del nuevo Redmi Note 11. Espero que os haya gustado, que os haya aclarado todas las dudas que pudierais tener si planteáis su futura compra y, si no es así, ya sabéis que podéis ir abajo a los comentarios que yo estaré encantado de leeros y también de contestaros, obviamente. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado una vez más al otro lado. Ha sido un placer estar delante de la cámara un día más y nosotros nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.